Si sabes cantar y bailar, invita para entrevista, Domingos de Fama te apoya. Si lejos quieres llegar y como una estrella en el cielo, brillar y brillar y brillar. Recuerda que estamos aquí para apoyar tu sueño, Domingos de Fama apoya. Aquel quiere triunfar, al que quiera triunfar y en la estrella que tu traes, sacala que brilla el cielo. Porque todos te esperan para que cantes y cantes y cantes y cantes y vuelvas a cantar. Bueno pues yo no soy un buen artista, pero aquí estoy apoyando a Domingos de Fama. Estoy apoyando a los nuevos talentos. Así que si te gusta cantar, bailar, mándanos tu video y aquí vamos a apoyarte tu sueño, tu deseo de ser un gran artista. Gracias por el apoyo y nos vemos.